Te besé, juro que creí que gané No pensé que solo sería una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Igual de ti yo me envié ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Se dice que me estás traqueando Y yo sigo aquí escondida Como un detective viendo el campo Pero yo estoy fugitiva Pero cuando tú llegues yo me voy pa' Argentina Tú no entiendes que todo lo que empieza termina Esto no fue nada, luego fue una despedida No estoy arrepentida Tu corazón ya me lo rogué Pero la noticia fue sin querer ¿Dónde estás? Lo devuelvo Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Recorriendo solo parte de París Si me encuentras por ahí, diré que nunca te vi Lo nuestro se terminó, oh, what, let's see Un recuerdo quedó la noche que pasó Pero yo desperté y no estaba contigo Y ahora no te consigo Mamacita ¿Dónde estás escondida? Hasta en Dubái te busqué Dice que hasta lucía Pero no te dejas ver Navarro siempre más de nadie Y en Río los carnavales Ya pasó pero se fue Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Recorriendo solo parte de París Si me encuentras por ahí, diré que nunca te vi Lo nuestro se terminó, oh, what, let's see Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí La gloria argentina Yeah Dying baby Ale no La seman Y la ele La sepa y la la man La ele María La mamacita I saw that girl before And I couldn't hold my eyes on her So I slide into a TMO I just want more, more, more I saw that girl before And I couldn't hold my eyes on her So I slide into a TMO I just want more, more, more More bigs, more chances to get laid More chances to make it and get paid All the money I've made walking these rails They don't try, they just see and get failed More bigs, more chances to get laid I saw that girl before And I couldn't hold my eyes on her So I slide into a TMO I just want more, more, more I saw that guy before And I couldn't hold my eyes and arms So I slide into a TMO I just want more, more, more Bitch, I don't know I fucked you till you come I fucked you till you come I fucked you till you come Bitch, I don't know you I fucked you till you come I fucked you till you come I fucked you till you come I saw that guy before And I couldn't hold my eyes and arms So I slide into a TMO I just want more, more, more I saw that guy before And I couldn't hold my eyes and arms So I slide into a TMO I just want more, more, more I saw that guy before And I couldn't hold my eyes and arms So I slide into a TMO I just want more, more, more I saw that guy before And I couldn't hold my eyes and arms So I slide into a TMO I just want more, more, more Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida Y calla y no le gusta adaptar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene, le da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán, goza bien en cosas van Todo pasa sin afán, ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Enrique a lo que le dan, buen y mal a Yin Yang Está sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta, me peleas y me buscas Te ves ti, cartier, de arriba a abajo pa' que luzca La posición que tú tienes no la tendrá otra nunca ¿Qué pesa mi ex si solamente somos tú y yo? Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Si no es amor, entonces ¿qué es el sexo? Soy el ratón que comeré tu queso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy preso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso